Una tradición pintense que te acompaña desde hace muchas décadas. Supermercado El Gauchito, el valor de lo nuestro. Aumentó recién, 9,5%, más o menos 38%, que era lo que hoy se comentaba. Así que bueno, no me acuerdo bien los precios, pero sí, subió bastante. 38, 39% aproximadamente en todos los combustibles. 38% en la mayoría, en la que más es Nasta Infinia, creo que es el 39%, recién no me acuerdo bien porque lo calculé recién. Pero más o menos, haciendo el promedio, es el 38% general en todos los combustibles. Vemos la demanda aumentado considerablemente, aún ya con los precios actualizados la gente sigue cargando. ¿Hay miedo al desabastecimiento? ¿Hay riesgo de que esto suceda? No, no creo. Por ahora no tenemos el riesgo de desabastecimiento como las otras veces. Yo creo que la demanda es por la especulación del aumento de combustible. La mayoría de esta gente seguramente no sabe que ya aumentó. Generalmente nosotros hicimos un parate a las 9 y media para cerrar el turno y hacer el cambio de precios. Pero informamos a algunos, algunos se fueron, otros siguen esperando. Pero bueno, supongo que la demanda es por la especulación del aumento de combustible. Bueno, dos cuestiones. Una, se cambió antes de la hora cero, que hasta hace un tiempo se esperaba ese horario, el nuevo día, para el cambio de precios. Esta vez fue a mitad de la noche. Sí, igualmente el aumento anterior, que fue el día 8, que fue el sábado, también fue a las 13 horas. Ahora estamos con bastante, no sabemos, antes era a las cero horas. Ahora estamos con bastante desprolijidad, no sabemos bien en qué momento. Pero bueno, no llegó a la hora cero. Sí sabíamos que iba a aumentar en el día de hoy, porque la fecha, cuando nosotros mirábamos en la página, sabíamos que era hoy, pero no sabíamos a qué hora. El impacto del aumento se hizo 9 y media, pero bueno, es bastante desprolijo, teniendo en cuenta el anterior, que también fue a las 13 horas. No se esperó a las cero horas, como habitualmente nos tenía acostumbrado YPF. Bueno, en el caso de ustedes particularmente, hay una estación de servicio de la misma bandera dentro del pueblo, que la utiliza la mayoría de la gente, pero la de la ruta es muy utilizada por la región, que es nuestra zona de cobertura. Hoy por hoy, no hay a la vista restricciones en la cantidad de litros que la gente puede cargar. No, no tenemos restricciones, ni siquiera cuando estuvimos con desabastecimiento. Así que, no, seguimos con la misma metodología. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.